He anotado los argumentos, si les podemos llamar así, de quienes han subido a defender esta supuesta ley que hace que un derecho vaya a vivir. Se hiciste lo mismo, unos y otros. Tema importante, ocho años de retraso. Esto es infinitamente mejor a lo que tenemos. Estamos cumpliendo una deuda, dice otro. Esta ley es un paso más. Pero no se discute el paso del tiempo, así como si en esos ocho años, ya les dije que mucho más años además, cuando empezaron los grandes problemas con los medios de comunicación y sus errazón desde años atrás, que no se ha logrado este resultado, lo que discutimos es el contenido. Eso es lo importante. No es la cuestión de que cubrimos una deuda y estamos logrando el contenido. Es lo que se discute y eso es lo que demostramos que es una falsedad, que esta ley realmente va a garantizar el derecho de réplica. Ese es el punto central. Vamos a ver que ese derecho a la información va a enriquecerse. No, no se va a enriquecer el derecho a la información, porque no habrá posibilidades de estar reclamando una información veraz. Porque en este país no se vive un derecho a la información, porque lo que conocemos es la desinformación sistemática de las televisoras y toda su secuencia de radiodifusión. Es lo que vivimos. Entonces, vamos con esta ley que le da todas las ventajas a los medios de comunicación, en donde se demuestra a quienes sirven. Con eso no vamos a tener un sistema en donde haya un derecho a la información. Cuando los aparatos estos de comunicación están vinculados a los intereses del poder, participan en el poder, se benefician del poder, solapan al poder. Es más, hasta inventan candidatos con el exceso hueco, pero ahí están, los inventan, los presentan sin ninguna capacidad, ya están creando otros. A eso se dedican y desinforman y crean una imagen falsa de este país. Y cuando se está en contra de esa posición, no existe eso. Yo les voy a pedir a todos los favorecedores del derecho a la información constitucional, que hoy dicen que se va a fortalecer, yo les pido que mañana veamos los medios de comunicación. Hay que sentarse a ver la televisión mañana y seguramente las críticas van a salir, ese es el derecho a la información. No es cierto, son aparatos de desinformación, porque están vinculados con el dinero, con sus ganancias. A través de las televisoras hacen fortunas inmensas y se meten a la energía y les dan todas las concesiones que quieren y se llenan los bolsillos y se hacen los defensores del derecho del dinero, cuando lo están haciendo a través de la desinformación, de engañar al pueblo de México. Esos son los que van a salir mañana, yo los quiero ver. Aquí hay a la menor crítica. No han visto en las noches, si tienen el hígado para hacerlo, no han visto en las noches los noticieros. ¿Cuáles son las, en estas presencias que tuvimos de secretarios, cuáles son los comentarios que salieron? ¿Cuáles son los oradores cuya imagen salió? Que no nos vengan a decir que este país vive una dictadura mediática precisamente porque los medios de comunicación hacen lo que quieren, están protegidos y tenemos una Secretaría de Gobernación que en lugar de cuidar los intereses de la población que es a la que tienen que servir porque tienen concesiones para informar, se dedican a favorecerlos, a darles más canogías, a protegerlos porque son los mismos. Entonces, lo que están haciendo es una mentira, es una simulación, es una brutal simulación. Aquí se mencionó, por ejemplo, que se respetan los tiempos y hay todo un proceso. ¿Cuándo han visto que un proceso respete dos días o cinco días? Esto va a llevar a nunca, va a llevar a ciudadanos comunicorrientes a ir a litigar con TV Azteca y con Televisa. Imagínense, si estos tienen unos aparatos jurídicos que han hecho un daño a los desarrollos, se atacan unos a otros, cobran sus abogados las perlas de la Virgen, pero como además tienen el contacto con el poder, pues también llegan ahí al poder y a los tribunales. No es cierto que estén haciendo algo bueno, es perverso, es una engañifa, es estar siguiendo, mintiendo de que están poniendo el derecho de réplica, cuando aquí lo han dicho, es para corregir el error o la imprecisión. Eso no es derecho de réplica, eso es derecho de rectificación. Y no está para nada lo que la propia Constitución de México tiene y lo que leíamos de la Suprema Corte. No está para nada las opiniones, no está para nada los comentarios, no está para nada lo que hace daño a las personas, eso no está. Entonces ya desde la entrada solamente es cuando hay error, cuando hay una inexactitud. Y entonces el derecho de demostrar el error y la inexactitud es del ciudadano ofendido. Aquí salen y dicen, cuando no ha habido, hay una obligación de que haya pruebas, sí, de quien lanza el daño al ciudadano es el que tendría que probarlo. Porque para que un ciudadano reúna las pruebas y los costos de los abogados, esta es una mentira absoluta, mentira absoluta, no sirve para nada. Es un engaño más de este gobierno y de sus compañeros, que son capaces de aprobar esto con la gran tranquilidad. Pero yo se los dije, se van a arrepentir, se van a arrepentir, no los van a respetar nunca. Cuando quieran hacer algo que no les guste, o que tengan una posición distinta, los van a acabar, les van a inventar toda clase de jurias, porque así son. El artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, de 1907, sí procede, rápido. Yo en mi vida política, en muchos años he tenido siempre la atención de los medios de comunicación de la prensa. Ya no va a ser así, ahora vamos a meter a todos a esta enredijo de leguleyos para que no prospere. Va a venir, creo, ya al final, un orador que se está preparando del PRI. Hace unos días, hace unos días, Omar Fallad, que siempre misteriosamente aparece, el último es del PRI. El último es del PRI, misteriosamente. Bueno, termino nada más porque es una prueba, señor presidente, una pequeña prueba. Aquí hice algunos comentarios, obviamente que no les gustaron, al secretario de Gobernación, y me entrevistó, raro, me entrevistó Pepe Cárdenas. Me entrevistó y dije lo que yo creía que había pasado aquí. Ah, pero inmediatamente mandaron a Omar Fallad. Y Omar Fallad, en lugar de contradecir con argumento que yo había dicho, dijo, ah, no, Manuel Bartlett, está acusado, está invalidado, porque es un criminal. Cobarde, nunca lo dijo aquí. Cobarde, y los que hagan lo mismo, cuando quieran decir una cosa, Omar Fallad, díganle aquí. No se vaya a refugiar en una estación de radio. Le pedí el derecho a réplica, y claro, no me lo digo, eh. Por favor, pantaloncitos a los hombres, eh. Díganle lo que quieran decir aquí en la tribuna. Muchas gracias. Gracias. Sonido del escaño del senador Omar Fallad. Muchas gracias, presidente. Solo para las alusiones personales, si me lo permite desde aquí, a mi compañero Manuel Bartlett. Proceda, se permite, proceda, por favor. A quien le consta a él y a todos ustedes el respeto irrestricto con el que los trato a todos. Le ruego, se acerque el micrófono, porque no lo escuchamos. A ver si me escucha mejor así. Gracias, senador. A ver si, ¿no? Por alusiones personales de su escaño adelante. Yo creo que sabe Manuel perfectamente, mi compañero, el senador Manuel Bartlett, el respeto con el que lo trato a él y a todos. No sé a qué se refiera, pero me parece que a lo mejor a alguien le pasó mal la información, porque yo creo que él hace algunos señalamientos de cosas que me parece que no tienen nada que ver ni con el debate que estamos dando, pero sobre todo nada que ver con que yo pudiera haber dicho o incriminado algo sobre su persona que no me atreviera a decir aquí. Yo además le ofrezco que podamos revisar juntos el tema, que me muestre la grabación donde dice que yo lo incrimino de algo, porque yo sería incapaz, de verdad, de decirle algo que no me atreviera yo a decírselo a los ojos, en persona, y además discutirlo y verlo con la objetividad que se deben de hacer las cosas. Pero le ofrezco al compañero Manuel Bartlett revisarlo con mucho gusto para ver si esto fuera así, si tiene un fundamento poderlo analizar y si sí tiene fundamento, yo no tendré ningún empacho en que si dije algo que sea falso, que no sea cierto, que lo incrimine en algo, poderle ofrecer una disculpa pública en frente a todo el Senado de la República y si no, ojalá también se los aclare usted para que vea que no hay ni mala fe, ni mala voluntad, ni me he atrevido jamás a hacer algo así, ni sobre usted, ni sobre ningún compañero senador. La aspiración de los mexicanos a una... Senador, me permite, sonido en el escándalo del Senador Manuel Bartlett Díaz. Nada más hacerle un comentario al orador, si me lo permite. Permíteme, Senador Manuel Bartlett. ¿Acepta usted hacer una pregunta? Me imagino que es lo que está solicitando el Senador Manuel Bartlett. Lo que estoy solicitando es nada más decirle que aquí tengo la prueba de lo que le dije hace un rato. La grabación y la máquina. No procede a su intervención, Senador Manuel Bartlett. Por favor, continúe, Senador.